Un antiguo asistente del técnico de Sacramento las últimas dos temporadas. Por ahora se está iniciando el partido, una buena multitud está ahí presente en el estadio para ver a su equipo, el Detroit City FC. Inmediatamente se lanza al lado defensivo porque Sacramento le está poniendo una presión bastante, bastante temprana tratando de llegar a la portería que está siendo defendida como hemos dicho por ese ex miembro de el Sacramento Republic. Un buen pase por ahí de Luis Felipe y ahora ya cerca de la portería Sacramento. Muy, muy cerca el tiro a portería, pero se va por un lado, pero salió con ganas el Sacramento Republic, Milton. Se dice loco la presión ahí y la triangulación entre Parano y Luis Felipe. Felipe, perfecto, sale ahí Carlos Aldaña y la manda tiro de esquina. Muy buen inicio de Sacramento. Buenísimo, inmediatamente tenemos el primer tiro de esquina. Y este le pertenece a Sacramento. Escuchen ustedes a las porras animando al equipo del Detroit City FC. Viene el tiro de esquina, bien defendido. Sin embargo, el balón por ahí todavía estaba en la zona peligrosa, pero hábilmente uno de los defensas lo puede sacar de ahí finalmente para enviarlo hacia afuera de la cancha. Y ahí casi, casi en la media cancha será saque de manos para Sacramento. Este es un estadio, nos decía el técnico de Sacramento, el señor Mark Briggs, que un estadio en donde el público está prácticamente ahí metido dentro de la cancha. Muy, muy, pues estrecho, muy, muy, no quiero decir pequeño, pero hay una distancia mínima entre la cancha y la primera fila de aficionados. Las primeras filas, Sacramento, inmediatamente se lanza al ataque. Luego, luego, ahora un balón disputado. El balón es enviado hacia afuera de la cancha. Entonces, este será saque para el Detroit City. También he leído por ahí que a este equipo le dicen LaRouche. No entiendo, yo conozco el significado, pero algo tal de tener que ver con sus colores, no sé. Sacramento con el balón, sale Carlos Aldaña. Este es el cuarto partido que está defendiendo la portería del equipo de Detroit. Un buen saque de Saldaña. Se va al balón más allá de la línea de media cancha. Sin embargo, recupera Sacramento y ahora es un balón dividido. Si lograra recuperarlo Sacramento, pero no es así. Es al revés, ahí va el Detroit con su primer visita a la portería defendida por Sacramento. Pero el balón le hace llegar a Vitelo. Y Vitelo habilmente le manda bastante lejos fuera de la cancha. Sí, este parece un estadio de esos europeos, ¿no? En donde casi no existe ninguna división entre el público y la cancha. Sí, ahí se ve claramente la cercanía de los aficionados con la cancha. Como dice Armando, hace sentir la localidad. Bastante, bastante. Con otro saque de manos para Sacramento. Está tratando de sacar el balón de esa zona peligrosa en esa esquina. Ahora sí, lo hace llegar hacia la media cancha, pero el balón sobrepasa el jugador de Sacramento. A donde se intentaba hacer llegar el balón y ahora sí afuera de la cancha. Sacramento con el saque. Aquí viene otra vez el equipo de Sacramento tratando de llegar, tratando de anotar primero como lo hizo la semana pasada en la ciudad de Oakland. Para lograr ese pues grandioso triunfo que les ganó el segundo puesto en la conferencia del oeste. Aquí viene Sacramento. Ahora sí, ahí llegando ya penetrando hacia la zona. Ahí el pase, el centro no llega a su destino. El balón sigue rodándose, va hasta afuera de la cancha, pero iba muy, muy bien dirigido y muy peligroso el centro, Milton. Sí, muy buen centro. Me parece que era Jack Gurr, o no, ese es Nick Ross el que mete el centro. Ahí estaba Edame Viader y Kieran Phillips que no llegaron. Ahí cerrar la pinza un poco para meter el primer gol. Pero sí, Sacramento sigue con la presión y sigue jugando muy bien hasta el momento. Bueno, pues aquí el árbitro acaba de marcar una falta para Sacramento. Se pone de acuerdo el equipo de Detroit para el saque. Aquí va un saque muy, muy, bueno, pues muy fuerte que le pegó. No iba en buena dirección, pero se le fue a el jugador al cual iba destinado a Williams. No alcanzó a detener ese balón. Eso produce un saque de manos para Sacramento. Casi exactamente en donde realizó el saque de manos anteriormente. Otra vez el balón hacia afuera. Saque para el Detroit City en esta ocasión. Está tan estrecha la línea y el espacio que cuando se va el balón hacia afuera lo recuperan inmediatamente. No se pierde más de uno o dos segundos en recuperar el balón. Porque no puede ir mucho muy lejos. Bueno, les queremos recordar que viene otra vez Brufest a Sacramento. El punto al Heart Health Park será el sábado 24 de agosto. No se lo pierda. Ya están a la venta los boletos para uno de los partidos en casa que tendrá el Sacramento Republic durante el mes de agosto. Detroit, que hasta ahora no ha tenido una llegada muy peligrosa, pero esta sí llevaba peligro, peligro. Pero están marcando fuera de lugar al jugador que estamos ahora viendo ahí en sus pantallas, Amo. Este jugador número 19, Elvis, Elvis Amo, nacido en Italia. Jugó anteriormente con el Hartford Athletic. Lleva ya tres goles esta temporada. Jugador de seis pies, dos pulgadas de estatura. Sacramento. Con el saque será Denny Vitello. Que sigue cosechando honores a través de la liga, Denny Vitello. La victoria de Sacramento ante Oakland hizo que tres jugadores de Sacramento fueran nombrados al equipo de la semana. Eso no se ve todas, todas las, todas las semanas. Sí, no, muy, muy bien merecido. Jugó casi, casi un juego impecable. El equipo de Sacramento lo demostró en el marcador. Y también se demostró contento, satisfecho el profesor o el técnico Brooks. Sí, muy satisfecho. Dice que ahora sí, ya está empezando a ver al verdadero Sacramento Republic. El Sacramento Republic que todo mundo esperaba ver desde el inicio de la temporada. Y que por diferentes circunstancias, lesiones, etc. Pues como que no ha podido tener así una racha de varios al hilo. Y esperan que ese ha sido el inicio de una de esas rachas. Pero por ahora, el equipo de Detroit no se la está poniendo nada, nada fácil, Milton. No, exactamente, Armando. Casi, casi como siendo de Vecchio o un pupilo de Mark Britt. Casi tienen el mismo estilo de juego donde les gusta atacar a los dos equipos por las bandas. Y es lo que vamos a ver también, intentar el equipo de Detroit. Y paisanos también son. Sí, exactamente. Inglaterra los dos. Bueno, pues queremos recordar que antes de escarbar es crucial llamar al 8-11. Servicio gratuito que permite a las compañías de utilidades marcar sus líneas subterráneas. Protegiendo a la comunidad del riesgo de líneas dañadas. No se le olvide llamar al 8-11 antes de escarbar. Balón disputado ahí en la media cancha. Finalmente, parecía que Sacramento se iba a quedar con él, pero no inmediatamente se lo cede a el equipo que está jugando en casa. El Detroit City. A pesar de que el Detroit City solamente tiene dos temporadas en la USL Championship. Como equipo ha existido ya por varios años, pero en la otra liga, en la NISA. Sí, en la... NISA, ¿verdad? Sí. N-I-S-A. En las ligas menores más. Sí. Así es que no es un equipo novato, ni mucho menos. Sacramento. Hay peligro porque se viene con bastantes jugadores. Son cuatro los que están atacando para el equipo de Detroit, acercándose a la portería de Sacramento. Un tiro demasiado, demasiado errático por muy por arriba de la portería que ha lanzado este jugador Williams, el número dos. No hay que confundirse porque hay dos Williams. Este es Rhys Williams. Bueno, el otro Williams no está jugando todavía. Rhys Williams, defensa de 28 años, nativo de White Plains, Nueva York. Ahí vieron ustedes la repetición del tiro. Parece que ese disparo salió del estadio. Ese sí se voló la barda, ¿no? Sí. Llegó las vías del tren. Bueno, Sacramento ahora, ahora es Detroit el que está poniendo la presión en el lado defensivo de Sacramento para tratar de impedirle esa salida. Pero Sacramento sí la logra. Logra llevar el balón hacia el otro lado, pero solo para entregarlo inmediatamente hacia Detroit. Altamente, altamente disputado el balón. Solamente Sacramento tuvo los minutos iniciales en que controlaba, pero después de eso ha estado yo creo que el 50-50. El tiempo de posesión por ahora. Sacramento viene inmediatamente. Se lanza hacia la portería. Viader, vamos a ver qué hace con el balón. Lo pierde. Y ahora es Detroit el que recupera, un poquito alejado de la media cancha. Ahí se detiene Amo. Intenta otra vez ese pase largo en esta vez y le llegó muy bien al jugador Rodríguez. Sin embargo, por ahí el balón disputado. Sacramento se queda con él. Buena la jugada. Era Ross. El que se quedó con ese balón, pero ahora otra vez lo recupera Detroit. Una buena, buena cantidad de aficionados reunidos para presenciar este partido en persona en Detroit City. Detroit, Michigan. El balón se va peligrosamente hacia el otro lado y sale muy bien Vitello. Afortunadamente no venía ningún jugador de Detroit atrás de ese balón. Solito se ofasta ya. ¡Viva! Marca el árbitro a propósito. Milton, nos hemos presentado al cuerpo de árbitros. El equipo de árbitros. Claro, aquí lo tenemos. El árbitro central, Joshua Encarnación. Bueno, mientras estábamos ahí en la lista, el saque lo realizaron inmediatamente. Le dieron un sustito al portero de Sacramento, pero sin ningún problema resolvió. Se quedó con ese balón, lo detuvo. Y ahora Sacramento sale jugando con el balón. Un pase bastante, bastante largo hacia Luis. Esa era Luis Felipe el que cayó por ahí, ¿verdad? No. Sí. Sí. Sí, sí tiene razón. Me confundí un poco porque normalmente está jugando del otro lado, pero esta vez había cambiado. De cualquier manera le cometieron una falta y es en una zona bastante peligrosa. Peligrosa para Detroit, Milton. Sí, porque aquí puedes ver centro, hasta puede sorprender un poco con un disparo directo a la portería, que sería algo que Saldaña no se espere. Pero sí, es una muy buena posición para el equipo de Sacramento. Y pues Sacramento ha cambiado un poco su fisonomía, jugadores que Saldaña no conoce, como Phillips, Parano, son jugadores que no estaban. Portillo, por supuesto. Pero por ahora parece que el que se va a encargar es Phillips, ¿verdad? Portillo. No, es Portillo. Portillo es el que se está encargando de este tiro. Es un centro muy bien, pero también bien defendido, enviado hacia afuera de la cancha. Sin embargo, iba dirigido hacia Luis Felipe. Pero ahí estaba el defensa justo, justo en frente de Luis Felipe, que envía el balón hacia afuera de la cancha. Sí, muy buen centro, primer poste. Y le manda a tiro de esquina ahí. Steven Carroll. Buscaban ahí a Luis Felipe Fernández. Aquí viene el tiro de esquina atrás de esposo. El balón se pasó por ahí enfrente de la portería. Aquí hay peligro. Sacramento tiene posibilidades, pero le bloquean muy bien toda posibilidad a Luis Felipe. Después de eso, sale el balón. Se aleja de la portería, pero Sacramento mantiene la posesión. Mantiene el control del balón. Ahora está empezando la jugada por el lado derecho. Se inclina más hacia el izquierdo. Pases cortitos, pases rapidísimos que está intentando Sacramento. Llegando bastante, bastante bien, acercándose muy poco a poco a la portería. Impidiendo que les quiten ese balón. Ahora por el lado derecho, una bonita finta. Viene por ahí el pase. El tiro a la media vuelta. El balón bien detenido por Saldaña, que se queda con él. Sí, muy buena media vuelta ahí de Phillips. Phillips, un disparo que sale fuerte hacia el lado derecho de Saldaña. Pero se recuesta muy bien el portero de Detroit. Sí, se queda con el balón. Pero Sacramento sigue intentando tratar de abrir el marcador. Sacramento con el saque cuando se han jugado poco, más de 17 minutos. Y Sacramento Republic ha tenido que jugar sus últimos partidos en casa. Se ha tocado bastante, unas temperaturas bastante calurosas. Y ahora que no está haciendo nada de calor en Sacramento, se van a Detroit. Y parece que en Detroit está haciendo calor. Un poquito más calentizo. Aquí hubo una disputa y una barrida de Rodríguez. Se queja. No pasa nada, dice Rodríguez. Sí, y el árbitro también. Sacramento continúa otra vez su viaje hacia el otro lado de la cancha. Atacando constantemente. Que no se han acercado en muchas, muchas ocasiones a la portería. Pero sí han estado del lado, del lado defensivo por bastante tiempo. Próximo partido en casa. El sábado 31 de agosto. Este está bien. Bueno, no es el siguiente en casa. Antes habrá otros. Pero es el siguiente en casa que será transmitido a través de ESPN2. Porque el siguiente en casa es contra Pittsburgh. Y después de eso viene uno contra San Antonio también en agosto. También, sí. Falta cometida. Y esta le puede salir cara al equipo de casa. Pero no es así. Inmediatamente se ponen las pilas. El defensa Shallow. Se queda con ese balón. Ambos equipos jugando a una velocidad endemoniada, ¿eh? Sí. Sí, tiene muy buen ritmo este encuentro. Muchísimo buen ritmo. Estos partidos no los vemos cuando hace mucho calor, ¿eh? No, no. Cierto. Pero bueno. Así están acostumbrados los de Detroit. Y aquí viene. Era un buen pase. ¡Ay, qué buen pase! ¡Qué buen tiro hacia la portería! Defiende bien Vitello. Sin embargo, y finalmente el balón sale de la zona. Tuvieron buenas oportunidades. Por lo menos dos veces pudieron haber metido ese balón a la portería defendida por Sacramento. Sí, muy buen centro buscando a Maximiliano Rodríguez, que así la prende mejor Vitello. Después del contrarremate de Amor parece que pegó en el poste. Y hasta el momento es la más clara para el equipo de Detroit. Sí, este Maximiliano Rodríguez es el mayor anotador del equipo hasta ahora. No, lleva siete goles anotados. El mediocampista de 28 años de edad. Que vino del San Antonio. Y es nativo de San Antonio. Aquí viene la repetición, Milton. Sí, muy buen centro ahí de Reese Williams. Y así de primera la intenta Rodríguez y después del contrarremate. Pero ahí muy bien Danny Vitello, como siempre. Después al último la despeja, la defensiva ahí con... Así que me parece que Jack Garfield, que yo creo que pegó en el poste. Sí. Y sí se salva Sacramento. Estuvo cerca de meter el autogol, ¿no? De meterla en su propio garage. Esta porra también tiene una poquita de baile, ¿no? Sí, se veía. Sí, no solamente cantan y gritan, sino que también... Sacramento otra vez llegando a la portería, pero sin... Sin el resultado esperado. Otro pase ahí también bastante peligroso hacia Rodríguez. Precisamente Rodríguez espera a su compañero. Es el número dos, Williams. Williams con el centro. Sacramento saca el balón de la zona de peligro. El balón se va hacia afuera de la cancha. Va a ser tiro de esquina. Sí, tiro de esquina para el Detroit. No, pues, estoy seguro si marcó tiro de esquina porque Rodríguez está muy descontento. Sí, sí parecía. No sé si haya salido hacia saque de banda, pero... Al final es balón todavía del equipo local. Sí, de una manera o de otra. Sí, saque de banda. Tienes razón. No, sí lo está colocando allá. Sí. Para el tiro. Tiro de esquina. Tiro de esquina. Tiro de esquina. También bastante bien, pero todavía mejor Danny Vitello. Recuperando ese balón con facilidad. Buscando por ahí a quién entregar el balón. Finalmente se decide. Sacramento vistiendo esos uniformes blancos. Perfectos para los días calurosos. Aquí viene un tiro. Un pase bastante largo, pero no alcanza a llegar. Un jugador de Sacramento. Bueno, lo que pasa es que está marcando un fuera de lugar. Sí, muy elegante ese uniforme. Siempre me ha gustado el blanco con la banda guinda. Del hombro a la cintura. Sí. Como que el uniforme blanco siempre es más elegante, más vistoso. Es más bonito, ya sea de cualquier equipo. Pero sí, es muy bonito el blanco de Sacramento Republic. Sí. Aquí viene el saque de manos para el Detroit. Que estamos llegando a los casi, casi a los 25 minutos. Vamos a ver si Sacramento logra recuperar. Podría agarrar un poquito mal parado al equipo de Detroit. Pero no, ya se está regresando. El tercer defensa solamente se ven que ha dado dos atrás. Pero ahí está Schellow ya ocupando su puesto. Y es Schellow precisamente el que acaba de recibir ese balón. El balón se va hacia afuera de la cancha. Maxi Rodríguez quejándose ante el árbitro. Pues ahí había una revuelta como cuatro jugadores estaban involucrados tratando de recuperar ese balón. Finalmente el balón es entregado a, bueno, a Denny Vitello. Pero con problemas a Vitello se fue. Se la jugó, se fue muy lejos de la portería. Y por poco le sale cara esa salida. Pero no pasa nada. Sí, toda la razón ahí Vitello quiere jugar. Busca el pase largo, no le sale muy bien. Y ahí te dejo. Aquí viene Sacramento otra vez. Pero esta vez sí había como cuatro jugadores por los que tenía que pasar por ahí. Quien era Parano. No logró pasar a través de esa pared. Aquí lo va a intentar otra vez. Esta vez entregando el balón hacia Viader. Le envían el balón hacia afuera de la cancha a Viader y también le cometieron una falta. Sí, parece que también le sacaron la tarjeta amarilla a Matthew Sheldon por la falta a Parano. Sí, efectivamente primer tarjeta amarilla del partido. Ese jugador número 13. Estaba yo diciendo Sheldon, pero Sheldon. Como la calle Sheldon de Sacramento. Sí, sí. Bueno, de otro, ¿verdad? Ahí se las comparten las dos ciudades, ¿no? Aquí viene Sacramento. Aquí puede haber algo bueno, algo lucrativo para Sacramento con este tiro. Muy bien el centro, pero no alcanza a detenerlo. No alcanza a tocar el balón por ahí. Parecía que era Gur. Así es que no pasa nada. Bueno, les queremos recordar que... El Grove Charter School reconoce que... Aquí ahorita se los leo porque aquí viene el peligro para otra vez Sacramento, pero otra vez resuelve bastante bien. El Grove Charter School reconoce que nadie triunfa sin ayuda y la importancia de una educación flexible. Está aceptando solicitudes para el próximo año escolar 24-25. Abarrotadas esas hileras y aficionados, ¿eh? Sí. Sí, bienísimo. Esa parte del estadio. Sí. Y esa es la parte del sol donde normalmente se ve menos. Tiene razón, ¿eh? ¿Quién sabe cómo estará del otro lado de sombra? Aquí viene Sacramento otra vez. Otra vez buscando esa portería. Vamos a ver qué es lo que se hace. Un buen centro, pero el centro es desviado por uno de los defensas y el balón recuperado. Otra vez por el equipo de Detroit, pero no llega muy lejos. Sacramento. Se impone Sacramento. Recupera ese balón, pero no por mucho tiempo. Y así está el partido. Uno y otro, uno y otro. Vamos a ver quién es el primero que puede poner ese balón dentro de la portería contraria. El árbitro marcando. ¿Qué marcó? ¿Falta? Sí, la pascala marcó una mano a Shane Will. Ahí vemos a este jugador Villanueva que... Se levantó muy cuidadosamente y un poco lentamente también. O sea, que va hacia atrás, hacia el ex miembro del Sacramento Republic, Saltaña. Tres temporadas, ¿no? Sí. Tres temporadas estuvo con el equipo. Pues ya hemos llegado a los... Estamos por llegar a los 30, Hamilton. ¿Cómo la ves? Muy buen encuentro. Los dos equipos. Zumbay viene... Ahí te dejó. Aquí viene Sacramento. Gerd. Gerd, como de costumbre, con un centro muy, muy bueno, pero por ahí estaba también. El balón se va recuperado por Sacramento. Vamos a ver qué es lo que estaban tratando de intentar, pero no. Porque había un jugador ahí enfrente de la portería, pero no le llegó el balón. El balón se inclinó más hacia la portería, donde estaba muy bien plantado Saltaña. Gerd viendo a su alrededor, cuando ya hemos sobrepasado los 30 minutos de este primer tiempo. Hay un saque equivocado. Tiene que salir lejos Danny Vitello. Afortunadamente, el balón se va hacia afuera de la cancha, pero bastante lejos de donde estaba Danny Vitello. Así es que, si cualquier cosa hubiera pasado, que lo hubieran podido recuperar, hubiera tenido suficiente tiempo para regresar. No estuvo tan peligroso como la vez anterior que salió en la portería. Sí, me extraña que no estuviera ahí Reese Williams un poquito más hacia adelante. El número dos que suele subir, como en esta ocasión lo está haciendo. Bueno, pues hemos perdido el audio momentáneamente, pero de cualquier manera ya lo recuperamos. Sacramento ahora con problemas en tratar de sacar el balón de esa zona. Finalmente lo hacen, cruzan la media cancha únicamente, pero inmediatamente recupera el equipo contrario. Otra vez, otra vez a lo mismo. El balón de lado a lado, de lado a lado. Aquí viene otra vez el equipo local de Detroit. Aquí hay mucha, pero mucho peligro. Sin embargo, otra vez. Bueno, pues en primer lugar tuvo suerte que ese tiro le llegó justo, justo a las rodillas donde estaba Vitello. Con la mano, ¿verdad? Sí, muy bien ahí. Se posicionó muy, muy bien. Le cubrió todo y logró detener el tiro porque de lo contrario hubiera tenido problemas. Saqué de manos lo produjo Vitello al enviar el balón hacia afuera de la cancha. Pues para mí que esa fue la mejor oportunidad que ha tenido hasta ahora el Detroit City. Sí, exactamente. Aunque ha tenido varias, pero esa en particular. Sí, ahí se escapaba Amo, pero muy bien ahí Vitello cerrándole el ángulo antes del disparo y salva muy bien la portería de Sacramento, Danny Vitello. Fíjate que es impresionante la fanaticada viendo el partido, la mayoría de ellos de pie. Sí, ahí se veía y con el sol. Sí, y no para, no para. Aquí viene precisamente su equipo que está haciendo todo lo posible por meter ese primer gol. Les pondría en un camino muy positivo hacia una victoria, una falta que le cometen ahí en la media cancha. No la marca el árbitro. ¿No la viste tú como falta? Sí, me parecía falta por atrás. Y el árbitro estaba ahí, justo enfrente. Bueno, todavía sigue insistiendo el equipo de Detroit, tratando de sobrepasar esa media cancha. Finalmente el balón se va hacia afuera de la cancha. Parece que están tomándose tiempo para... No, simplemente están tomando tiempo porque este jugador está ahí caído. Maxi Rodríguez. No, sí, parece que quizá no oficialmente, pero sí todos están tomándose su botellita de agua. Desde 1901 Crystal Creamery ha creado huesos y cuerpos fuertes con los productos lácteos más frescos del Valle Central. Tómate un vaso de leche y goza de su sabor simple, local y fresco. Pues parece que sí, fue oficial. Sí, porque se están tomando su tiempo. Sí. ¿No tienes por ahí la temperatura, Milton? Ahorita la encontramos rápido. Y la humedad porque también eso es otra cosa de Detroit, que esos lagos también producen mucha humedad. Bueno, pues ya se realiza el saque finalmente. Transcurrió más de un minuto. Balón disputado en la media cancha. Finalmente deciden mejor ir a hacérselo y llegar a Carlos Saldaña. Aquí viene Ike. Aquí Ike había peligro, pero muy bien interviene por ahí Timmer entregando el balón a Vitello. Vitello lo envía por allá hasta como la novena fila. Sí, está a 80 grados con la humedad de 50%. 80 grados y ya son las, ya van a dar las 8 de la noche. Sí, exacto. Allá en Detroit. Sí. Calientito. Sí, sí, sí. Sí, esa humedad sobre todo. Pues el balón se pasó por ahí entre dos jugadores. Uno de cada equipo finalmente tiene que ir por él, pero ahora lo envían hacia afuera de la cancha. Ahí va Villanueva. Alex Villanueva, Lancaster, California. Fue en donde nació y se fue a jugar fútbol hasta Detroit. Sacramento ahí entrega el balón hacia ese peligroso número 9, Morris. Ahora Morris recibe un pase por allá de lado a lado. Y ahora un intento del centro. El balón pega por ahí en el cuerpo de... ¿Quién era? Parecía. ¿Quién era Ross? ¿Quién? Ah, Luis Felipe. Luis Felipe lo envía hacia afuera de la cancha para un tiro de esquina. El tiro de esquina a los 37 minutos y medio del primer tiempo. Murphy se encarga del tiro de esquina por el equipo de Detroit. El balón rebota por ahí en uno de los jugadores que estaban congregados enfrente de la portería. Es lanzado bastante lejos de la portería, pero mantenido en la posición del Detroit. Ahora otra vez llegando cerca de la portería defendida por Vitello. Pero Silva el árbitro y está marcando falta. O fuera de lugar, ¿verdad? Cualquiera de las dos cosas, pero sí. Parece que tienes razón fuera de lugar. Parece que Carroll, este jugador que estábamos viendo ahí, fue el culpable de ser fuera de lugar. Sacramento en la media cancha. Ha retrocedido un poquito el equipo de Detroit. O sea, que hace llegar un poquitito más lejos a Sacramento. Pero ahí los detiene justo en la media cancha. Sin embargo, Sacramento logra romper esa pared. Ahora ya está del otro lado pasando el balón. Aquí viene el centro. No les funcionó el centro. Un poquito atrasado. Sacramento se le va a otra buena oportunidad de poder anotar ese gol. O por lo menos de asustar un poco a Saldaña, que ha tenido una tarde, pues, digamos, no muy difícil. Todavía no se la ponen muy, muy difícil. Aunque sí ha tenido que actuar en un par de ocasiones. Aquí viene Sacramento otra vez buscando la portería. Un par de pases. El balón disputado. Sacramento parece que sí. Termina con el balón. Otro pase más. El tiro de larga distancia. El balón detenido por Saldaña. Parano no pudo hacerlo pasar por el lado que le estaba dejando abierto el portero ex de Sacramento. Sí, a mí me, no sé, si es penalti aquí. Bueno, no. No, no, no. Pero sí, muy buen pase. Y Parano, pues, con la derecha, con eso, su fuerte es más zurdo que derecho. Pero sí está con un buen disparo. Que al final Carlos Saldaña sin ningún tipo de problema. Sacramento otra vez se quiere llevar la ventaja a los vestidores porque a esto solamente le quedan cinco minutos más lo que añada el árbitro. Que no van a ser 15 minutos, ¿verdad, Milton? No, no. No, no, porque no es Argentina. Sacramento con el balón en la media cancha. O como también dicen muchos, no es el América tampoco, ¿verdad? Bueno, pues, decir, pues casi es lo mismo, viene siendo casi lo mismo, ¿no? Casi, casi. La falta que le comentan ahí a quien fue a Parano. Sí. Y esto va a crear un tiro que pudiera ser peligroso. Se lo están marcando a Diop. No, no aprovecharon. Estaba bastante lejos. De cualquier manera. No, ese no fue el tiro, ¿verdad? No, le dijo el árbitro que todavía no. Ah. Espérenme tantito. Ahora sí. La marca su raya. Y ahora sí. Sacramento jugando con el balón, pasándoselo. Un poquito más adelante de la media cancha. Interviniendo varios jugadores, entre ellos Desmond también. Ahora sí, acercándose a la portería. Vamos a ver qué es lo que se hace aquí. No se pudo hacer nada porque la defensa del equipo local se pone las pilas inmediatamente. Tres jugadores intervinieron en esa jugada. Básicamente, amarrándole las manos, más bien los pies, a Sacramento. Sí. Sí, porque se escapaba ahí Dameveder por ese sector. Se entró entre Carroll y Sheldon. No hubo el tercer jugador, pero sí le quitan el balón. Parecía que era Mensa. Amu, Mensa. Amu, Mensa. Y ahora Villanueva. Yo Villanueva como que no le noto muchas ganas de jugar hoy. Oye, sí. ¿Verdad? Y es algo que yo, cuando veía sus notas, jugaba en Tacoma Defiance, era de Seattle Sounders. Esperaban más de Villanueva allá en Seattle. Lo querían para el equipo de la MLS. Pero como que no dio ese galón, el gancho, el ancho que querían para iniciar. Y como dices tú, se ve que no tiene ganas de jugar o está muy cansado. Sí, algo se le nota. Aquí viene el saque realizado por el jugador del cual hablábamos. Balón disputado. Sacramento alcanza a tocarlo y mantenerlo. Vamos a ver si encuentran por ahí una manera de hacer llegar el balón a un sitio adecuado para otra vez intentar un tiro hacia la portería. Por ahora se lo traigan a Desmond y bueno, el balón hacia un lado y hacia afuera. Sí, ahí Desmond intentó el disparo, pero así no salió hacia la portería. El equipo local no intenta mucho en esta jugada. Solamente dos jugadores se van tras el balón hasta la portería defendida por Sacramento. Inmediatamente Sacramento recupera y ya lo tiene ahí la media cancha. Luis Felipe. Luis Felipe. Otra, otra excursión del equipo de Sacramento hacia la portería defendida por el equipo de casa, el Detroit City. Pregando hacia Desmond. Desmond con un pase hacia adelante y va dirigido a Luis Felipe. No logra detener ese balón. Ese que era Ross. Puede ser Detroit. Ahora como siendo un poquito más cuidadoso con el balón antes de llevárselo hacia el otro lado de la cancha. Sacramento también. Nada más un minuto. Un solo minutito. Aquí viene otra vez a Evitello. Tiene que salir hasta la línea en donde se termina el área mayor. Pero todo bien. Evitello, de cualquier manera, el balón todavía lo mantiene. El equipo de casa lo mantenía porque ya Sacramento lo ha recuperado. Vamos a ver si aprovecha o no entrega inmediatamente el balón a Sheldon. Otro intento de llegar a la portería que Sacramento otra vez se los echa a perder. Bueno, quizá hable demasiado pronto porque todavía ese balón todavía está en una zona relativamente peligrosa. Pero ahora se va hacia afuera de la cancha. Va a hacer un saque de manos para Detroit. Y cinco minutos en este suburbio de Detroit, Michigan, está el estadio, pues no muy lejos de Detroit. Como te dije que se llamaba Amtramck, Michigan. Y se realiza ahí el saque para dar inicio al segundo tiempo. Sacramento con el balón. Ahora Sacramento moviéndose de izquierda a derecha en sus pantallas. Ha llegado un poco más la sombra al estadio. Esta temperatura en los 80, a pesar de la hora ya un poquito, pues ya un poquito tarde, hora del este, en los Estados Unidos. Ahí vemos a Jack Kerr. Ningún cambio, ¿verdad, Milton? Hasta el momento no hay ningún cambio. Un cambio en este segundo tiempo. Aquí viene el tiro de Vitello, sobrepasando el medio campo. Sacramento buscando una victoria fuera de casa. Pero es que el equipo de Detroit, pues, no tienen un mal récord que digamos. Pero están en sexto lugar de la conferencia del este. Por aquí Sacramento acercándose, pero muy bien, muy bien los defensas del equipo que viste ese uniforme negro. Para este partido. Ocho victorias, cuatro derrotas, cinco empates o al revés. Para Detroit, ¿verdad? Las dos. Sí. Cinco empates, cinco derrotas. Cinco empates, cinco derrotas. Ahí vemos el tren. Ah, mira. Pasa casi, casi por el medio del estadio el tren, ¿eh? Causa bastante, bastante alboroto aquí entre la fanaticada. La pasada del tren. Ahí se va rumbo a Sacramento. Va a llegar pasado mañana. Aquí viene el equipo de casa. Ahora sí acercándose peligrosamente. Amo, pero detiene bien otra vez. Es el porterazo Vitello. Ese tiro que llevaba, pero mucho peligro. Ahí viene Amo, frustrado. Bueno, alcanzó a defenderlo. ¿Quién era Timber precisamente, verdad? Que le alcanzó a poner la pierna enfrente para desviarle el tiro. Yo no había visto eso en la primera. En vivo, pues, sino en la repetición. Únicamente hay que darle crédito también. Pues, buscando el equipo de casa también, como del hogar. Está tan cerrado este partido que no me sorprendería. El equipo que anote un gol se lleva la victoria. Sí, sí, de acuerdo contigo. Porque aquí no vamos a ver una feria de goles, ¿eh? Como el domingo pasado. No. 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 Sacramento recuperando al balón ahí en la media cancha. Jack Kerr. Toquecito. Entregan otra vez a Kerr. Kerr ahora decide él solo adelantar el balón un poco, pero por ahí alcanza. No, no alcanza. Bueno. A pasarlo, lo pierde. Y ahora el balón hacia afuera de la cancha, producto de el tiro de Saltaña. Ahora sí estamos viendo el otro lado del estadio, Milton. Sí. La sombra está llenísimo de este lado también. Está repleto. Y ahí está lo que tú decías, Armando, esa cercanía con la afición. La banca de los jugadores está básicamente ahí en las rodillas de la primera fila de aficionados, ¿no? Sí, muy, muy íntimo el estadio. Aquí viene el equipo de casa sacando al balón. De donde estaban causándole peligro a la portería que ellos defienden. Aquí en Sacramento recuperándolo en la media cancha. Y el tren sigue pase y pase. ¿Qué otro estadio también en el del paso? Sí, también. El tren por ahí, ¿verdad? También. Algo le llaman el locomotive al equipo. Salón se va hacia afuera de la cancha. Sí, el equipo de Detroit empezó con 1, 2, 3, 4, 5, 6 victorias consecutivas, Milton. Seis, ¿eh? Le ganó al Switchbacks de Colorado, al Lowdown United, al Indy 11, North Carolina, Michigan Stars, y al Oakland Roots le ganó 3 a 1. Su primer derrota fue entre el Riverhounds SC. Marcador de 2 a 0. Increíble, ¿eh? Sí, excelente inicio de Detroit. Sí. Una falta. Aunque a pesar de que es muy protestado, un empujoncito que le dieron ahí a Ross por detrás. Se le están marcando a Williams. La fanaticada reaccionando completamente en contra, por supuesto. Oye, y estoy viendo algo todavía más admirable, Milton. A ver qué. Esos cinco partidos fueron fuera de casa. Oh. Sí, sí, se llevó la suerte el técnico, ¿eh? Sí. Aquí viene Sacramento con el tiro. Ay, muy bien por ahí, cerca de la portería. Todavía hay peligro, pero no se logra nada. El balón se va muy por arriba. Además, ¿qué está marcando el árbitro? Tiro de esquina parece. Tiro de esquina, bueno, pues. Pero muy cerca Sacramento, pero no, no le tocó. Sigue muy bien después de aquel último disparo de Ross, que pega la defensiva. Se manda tiro de esquina. No sé qué halagaba ahí Saldaña y los demás, porque el rebote fue de Detroit, no de Sacramento. Sí. Tiro de esquina, Atlas Disposal. Aquí tenemos a Portillo con el tiro de esquina. Tiro cortito. Prefiere jugar con el balón, pero le llega un par de jugadores del equipo opuesto y ahora tiene que enviar el balón hacia la media cancha. Ahí en la media cancha recupera a Villader. Entregando ahora hacia Witt. Van a empezar de nuevo desde el círculo de la media cancha. Luis Felipe tiene a Witt a un lado. Decide enviar el balón hacia el otro lado. Ahora sí entregando hacia Witt. Siendo un poquito más cautelosos con el balón. Los de Sacramento. Oye, qué tren tan larguísimo, ¿eh? Sí, lleva bastantes minutos del tren. Pues casi desde que empezó el segundo tiempo, ¿no? Sí, casi, casi. Y sí, va para más, ¿eh? Sí. Aquí viene Sacramento. Aquí viene un centro. Ahí estaba Gerr, pero tenía dos en frente. Le quitan el balón. Pero no lo llegan muy lejos. Aquí todo alcanza a recuperar Sacramento por el árbitro. Dice que le cometieron una falta por ahí. Parecía que era amo. El balón se va hacia el otro lado de la cancha y hacia afuera. Los balones sobre la cancha. Los camarógrafos teniendo un poquito de problema con las zonas de sombra y de sol, ¿no? Sí, porque luego parece que no se pueden ver los jugadores del equipo de Trevor. La vestimenta de toda oscura y negra que tienen. Sí, especialmente cuando se dirige hacia la sombra. Pero por ahora Sacramento otra vez. Otra vez llegando hacia la portería. Vamos a ver si hay alguien por ahí. Pero no, no llega el balón hacia la portería. Interviene bien el equipo. Tratan de llevarse el balón hacia el lado contrario. Sacramento recupera en la media cancha. Y ahora pierde el balón. Pero el balón no es enviado hacia afuera. Diop. Sí, lo buscaban largo ahí a Diop. Pero le pegan su humanidad y se va para afuera. Balón para el equipo de Sacramento. Abdullaye Diop, nativo de Senegal. Hubo con el Atlanta United 2. No se vino a el Detroit City. Sacramento continúa insistiendo y continúa casi, casi manteniendo el balón en la zona defensiva de Detroit. Y ahora cerca de la portería. Aquí venía el tiro desviado inmediatamente por el equipo contrario. Enviado hacia afuera de la cancha. Este será tiro de esquina para Sacramento. Pero hasta ahora Sacramento no ha podido hacer absolutamente nada con esos tiros de esquina. Sí, hasta el momento no han llegado cerca. Han puesto un poco de pretos a Saldaña, pero hasta el momento no han cumplido el gol. Tiro de esquina, Atlas de Esposol. El cual se encarga Portillo nuevamente. Ahí vemos cómo se está. Estaba la situación. El balón no más pasa por la portería, pero inmediatamente rechazado. Sacramento recupera, sin embargo, un pase. Aquí viene, ahí, un tirito. Ahí ponen aprietos a Saldaña, pero Saldaña con una mano muy extendida. El brazo completamente extendido. Logró enviar el balón hacia afuera de la cancha. Y muy bien, aquí el centro de Witt. Después el recentro. Me parecía que era Timmer y después Gurr agarra otro cabezazo. Pero muy bien Carlos Saldaña enseña sus habilidades. El portero de Detroit mandándola a tiro de esquina. La rapidez con la que reaccionó Saldaña. Y venía el balón. No llevaba mucha, mucha fuerza, pero venía bastante, bastante complicado para él. Otro tiro de esquina, Atlas de Esposol. Otra vez Portillo con un centro muy, un poquito se sobrepasó. El balón se va hacia afuera de la cancha. Me pegó con mucha fuerza en esta ocasión. Va a haber cambio por el equipo de Sacramento. Sale Shane Wee y entra con el 24, Connor Donovan. Bien, aquí vemos inmediatamente a Donovan tomando su puesto. Estamos llegando a los 60 de partido. Y pues el marcador no cambia. Lo que ha cambiado un poquito yo le veo un poco más de jugador, de jugadas peligrosas realizadas por Sacramento. Más posibilidades, ¿no? Sí. Como que se está acercando más hacia la portería y poniendo más en peligro. Sí se ha visto a Dame Viader más participativo en el segundo tiempo. Sí tienes la razón, Orlando. Bueno, por ahora viene el tiro que va a realizar McAbee. El Detroit City, cuando hemos llegado a los 60 minutos de acción. Tiene un poquito de diálogo ahí el jugador. Y ahora sí, aquí viene un buen tiro, pero Vitello sin ningún problema. Un saltito y el balón en sus manos. Ambientazo que se vive en este estadio. Sacramento. Ahora otra vez. Haciendo otra excursión por la zona defendida por el Detroit City. Varios jugadores de Sacramento involucrados. Como normalmente ocurre en este tipo de jugadas. Balón de va. De hombre en hombre. Está Luis Felipe Timmer. Timmer buscando atrás hacia Parano. Entra Donovan. Recién ingresado otra vez Parano. Parano se lleva el balón. El tiro de larga distancia. Muy, pero muy cerca. Pero no. No, no se va hacia la portería. Le falló por poco. Y esta vez Saldaña saltó. Y no sé si lo hubiera alcanzado. Si lo hubiera puesto en esa esquina. No, sí lo tocó. Sí, parece que sí, ¿verdad? Parece que sí lo desvió. No. No, no lo desvió. Sí, pero un disparo fuerte buscando la esquina izquierda de Carlos Saldaña. Muy buen disparo de Parano, algo que suele hacer el argentino de Sacramento. Necesita un poquito más este tipo de tiros Parano para poner más inaprieto saldaña para el resto del juego. 62 minutos se han jugado. Start with SMUD. For everything you need to know about buying, charging, saving, and low rates, start here. Contact SMUD first at smud.org slash drive electric. Ahora es el Detroit City el que está tratando de llegar hacia la portería defendida por Sacramento. No ha tenido muchas llegadas en este segundo tiempo. Ahora un balón disputado. El balón se va hacia afuera de la cancha. No, el árbitro no marcó fuera. Lo mantiene Sacramento, pero solo brevemente porque inmediatamente lo pierde. Otra vez ese balón. Ahora sí, Sacramento envía el balón hacia las gradas, pero inmediatamente el balonero por ahí actúa. Para que no se pierda ni un segundo. De cualquier manera se detuvieron las acciones porque un aficionado optó por enviar el balón hacia la cancha. Así es que se detuvieron las acciones porque hubiera habido dos balones. Sacramento. Aquí viene Sacramento, pero también viene. Era uno contra uno, pero el jugador del equipo de Detroit tenía mejores posibilidades. Ahora sí, son tres contra tres. Sacramento con el balón. Parano, Parano hace rebotar un tiro en uno de los jugadores de Carroll del equipo de Detroit. Y Parano se va hacia afuera de la cancha provocando otro tiro de esquina para Sacramento. Aquí viene la reflexión del tiro anterior, Milton. Sí, ahí Phillips se la pedía a Parano, pero sí estaba un poco apretado ahí el inglés para algún tipo de pase. Prefirió el disparo Parano y se consigue un tiro de esquina. Tiro de esquina, Atlas de Sponsor, que ha estado esta vez. Ha recibido bastante publicidad en este partido. Es el sexto de Sacramento. Y Portillo también ha trabajado bastante en estos tiros de esquina. Aquí viene el tiro de esquina muy bien colocado, pero también muy bien defendido. Sacramento, sin embargo, lo recupera un poco alejado de la portería. Trata de llevárselo un poco más hacia adentro. Ahí es el balón disputado entre Gerd y ese número 19, Amo. Amo, que yo lo veo más de este lado como defensa, que como delantero, ¿verdad? Sí, se ve más a la defensiva, que no le ayuda mucho a Detroit, estando tan abajo. Bueno, pues tenemos este mensaje de Zapa. Ahora sí, saque de manos para el Detroit. Y las medidas de la cancha en sí, dejando, no tomando en consideración la distancia del estadio, bueno, de las gradas, pero creo que apenas, apenas son las mínimas legales, ¿no? Dentro del reglamento. Sí, sí se ve. Reglamentarias, pues. Porque sí se ve bastante, bastante angosta. Balón dividido ahí, el que se queda con él parece que había sido el Detroit, pero viene el balón hacia afuera de la cancha y el saque será para el Sacramento Republic. Nos parece que varios jugadores de Detroit están calentando. Vamos a ver qué cambios estará haciendo el coach del equipo contrario. En los próximos minutos estamos ya muy cerca del minuto 70. Danny Diccio, ex asistente de Mark Briggs. Y ahora en su primera temporada como técnico. Una larga carrera como jugador que tuvo también Danny, ¿eh? Especialmente en ligas europeas. Ay, recuperó un balón y ahora hay peligro porque el equipo de Detroit se lo lleva inmediatamente con mucha rapidez y habilidad hacia la portería defendida por Sacramento, pero por ahí un jugador de Sacramento alcanzó a desviar el balón, se lo quitó a Amo y lo envió hacia afuera de la cancha. Piader. Piader parece que está ligeramente lastimado. Que recibió algo en esa jugada, ¿verdad? Sí, después de la barrida, yo creo que un pequeño golpe con Amo. Tiro de esquina atrás de Sposal. Ahora favoreciendo a el Detroit City FC. El tiro es bien defendido por Sacramento. Sacramento envía al balón hacia el otro lado de la cancha, pero se va hacia afuera y el saque será para... Para, para, para. Parece que es para... Oh, va a haber un cambio antes de eso. Ok. Son dos cambios. Dos cambios por el equipo. Local. Salió con el número 13, Matthew Sheldon. Y entró con el número 12, Michael Bryant. Y salió con el número 2, Reese Williams. Y entró con el 7, Víctor Becerra. Víctor Becerra con Z. Yo normalmente lo había visto con C. Sí. Sí, sí, lo que normalmente se ve. Este es con Z. Este es con Z. jugador nativo de Chicago, jugador nativo de Chicago de seis pies, dos pulgadas de estatura. Lleva tres goles anotados esta temporada, a pesar de que ha jugado nuevamente 500 minutos. Víctor Becerra. Víctor Becerra. Lo han disputado en la media cancha. Sacramento se queda finalmente con él. Pero parece que no por mucho. Sí, sí, sí. Se alcanzó el pase, pero que algo, ¿alguien estaba fuera de lugar? Parece que marcó falta de Bird. Y también va a haber cambios para el equipo de Sacramento. Sacramento vemos ahí a Trevor Eman y también a Russell Ciceroni. Ciceroni regresa a la cancha después de una bastante larga ausencia. Después sale Justin Portillo con el 43 y entra Russell Ciceroni. Y Ciceroni entra por Portillo, ¿dices? Sí, por Portillo. Perfecto. Y Aman entró por Phillips. Por Phillips. Muy bien. 71 minutos y medio se han jugado hasta ahora. Las porterías de ambos equipos continúan intactas. 0-0 al marcador. ¿Otro cambio? No sé si esté lesionado. Vázquez Diop. No, sí, lo van a cambiar. Diop está siendo reemplazado por el otro Williams. Sí, Ryan Williams. Este es el número cuatro. Ryan Williams, jugador inglés. Defensa de 33 años de edad. Una cosa de este equipo no tiene jugadores muy así, muy jóvenes que digamos. No les estoy diciendo viejos, pero la mayoría de 24 años para arriba y varios de 30, en sus 30, 30, 31, 32. O sea, ya veteranos. Creo que este Villanueve, al que mencionábamos anteriormente, es uno de los más jóvenes. Tiene 21, o el más joven de los que ha visto acción este día. Bueno, pues, el equipo de Detroit aquí con este tiro, que está preparando por ahí ese número cuatro que acaba de entrar Williams. Tiene una buena oportunidad para llevarse el balón cerca de la portería, pero Sacramento defiende y lo envía hacia afuera de la cancha. Todavía alejado de la zona. El saque lo realiza Bryant. Bueno, está por realizarlo. Inmediatamente no alcancé a ver el número, pero así como recibió al varón, lo pateó hacia la portería y obviamente falló por varios metros. Sí, me pareció que era el número seis, James Murphy. El que mandó a volar ese balón. El balón disputado en la media cancha, 74 minutos. Se han jugado 0-0 el marcador. La conferencia este contra la conferencia oeste. El número dos del oeste, Sacramento Repable, contra el número seis de la conferencia este. Balón hacia afuera de la cancha. Bueno, les queremos invitar a que vaya a presenciar el partido olímpico de fútbol femenil. Entre los Estados Unidos contra Alemania el próximo domingo. Tendrán una fiesta para presenciar el partido. Ahorita les decimos en dónde. Bueno, lo acaban de ver ustedes en su pantalla. Y es en celebración del Día Nacional del Fútbol. El domingo 28 será en Lefayes, en Rancho Córdoba. No sé, Milton, se me hace que nos vamos a ir sin gozar del invitado. ¡Ay, ay, ay! Por poco digo eso y me iba a retractar inmediatamente porque ese cabezazo llevaba bastante, bastante peligro. Y ese jugador es Becerra, ¿verdad? Sí, era Becerra. Becerra que por poquito y... Pero se le fue el balón con él por el lado opuesto de la cabeza. Bueno, más bien le pegó con la parte de arriba de la cabeza y se le va hacia afuera de la cancha. No pudo controlarlo. La dirección. Sí, porque entraba solo ahí Víctor Becerra. Yo creo que un centro mejor puede causar más peligro porque sí se le elevó un poquito mucho ese cabezazo. Más bien ese centro a Becerra que no alcanzó a conectar bien. Y esa acción como que causó ahí algo de pánico entre los técnicos de Sacramento. Te fijaste que empezaron a preguntar, bueno, pues, ¿qué pasó ahí? ¿A quién se le pasó ese jugador? Aunque no vuelva a ocurrir esto porque básicamente tenía la portería abierta. Sí. Bueno, no abierta. Ahí estaba, por supuesto, Vitelo, pero tenía muy buena oportunidad o tuvo una buena oportunidad. Sacramento ha recuperado un balón muy importante, pero inmediatamente lo vuelven a perder. Importante porque estaba muy cercano. Pero ahora sí, aquí viene una buena oportunidad. Así es que logran mantener ese balón, pero inmediatamente les llega el jugador contrario antes de que tomen un par de pasos con el balón cuando están ahí en la zona ofensiva. Por ahora varios pases entre jugadores de Sacramento, pero no logran avanzar mucho porque están poniendo bastante presión los jugadores del equipo de casa. Aquí, aquí sí hay una buena posibilidad, pero el último tiro les falló. Más bien dicho, yo creo que ese no era un tiro, sino que estaba tratando de adelantar un poco el balón para después, posteriormente, disparar. Pero le llegó el balón a las manos a Sánchez. A Saldaña, perdón. Saque de manos para el Detroit City FC. Árbitro marcando. Otro balón para el Detroit City FC. Más que haber otro cambio, sí. Sí, sale con el número 3, Damia Vedder, y entra con el 40, Aldair Sánchez. Altaír Sánchez. Tuvo un buen partido contra Detroit el año pasado cuando estos dos equipos se enfrentaron en Sacramento. Dos oportunidades creadas de Altaír Sánchez. Pero ahora es el equipo de Detroit el que tiene el balón y se estaba tratando de acercar hacia la portería cuando interviene Ross por ahí. Pone algo de presión. Hacen que retrocedan un poco. Y ahora este último pase, pues no les funcionó porque el balón se va hacia afuera de la cancha. La jugada empieza a través de Timmer. Timmer hacia el otro lado. Un buen pase y el balón continúa en posición de Sacramento. Luis Felipe, Luis Felipe aquí intenta el centro. Vamos a ver si hay alguien por ahí. Pues sí, hubo, pero el balón lo vio hacia afuera de la cancha. Parece que fue Amán. Parece que sí. Ahorita la repetición les quita de la duda. Pero sí, gran centro de... Ah, no, fue Gur. Fue Gur, sí. Ahí estaba también Amán. Sí, no sé si la dejó ir a Amán y no la esperaba a Gur porque como que le rebotó nada más en el pie al defensivo de Sacramento. Sí, no estaba listo ninguno de los dos parece para el tiro, ¿verdad? Sí. Últimos 10 minutos de los 90 reglamentarios, más lo que agregue el árbitro. Y continuamos como empezamos. 0-0 el marcador. Balón disputado en la media cancha. Recordamos el próximo partido del Sacramento Republic en casa el próximo sábado, 3 de agosto. Falta cometida por Sacramento. Se la están adjudicando a Ross. Aquí puede haber peligro. El tiro bien defendido por Sacramento. Sin embargo, el balón sigue por ahí. En la zona de peligro, Sacramento finalmente logra enviarlo hacia afuera. Pero el saque será para el Detroit City. El Republic estableciendo por ahí a sus defensas. Este saque de manos. Muy bien lanzado, pero Sacramento recupera el balón finalmente. Vamos a ver si lo puede mantener. No, lo pierde inmediatamente. Ahora se ve forzado al equipo de Detroit a jugar con Saldaña hasta atrás. ¡Ay! Le bloquean el tiro a Hija Saldaña, pero no pasó nada. Esa hubiera sido una buena oportunidad, pero el balón se fue muy lejos todavía. Luis Felipe, Luis Felipe tiene por ahí a su lado a Timmer. Es Timmer precisamente el que intenta el tiro. ¡El balón! ¡El balón se va hacia adentro! ¡Gol! ¡Finalmente lo consiguió Sacramento el 1 a 0, Milton. Sí, muy bien ahí después del error de Carlos Saldaña llega a Jagger. Manda el pase con Luis Felipe Fernández. Se la pone muy bien a Jerry Timmer. Timmer manda el centro y cerrando la pinza. Bienvenido otra vez al campo. Russell Cicerone. Muy buen cabezazo del delantero de Sacramento. Aquí la ven ustedes precisamente exactamente como la acaba de describir Milton Moreno. Pero ¿de qué se queja el equipo? Sí, no sé. Tirazo. No pudo hacer absolutamente nada a Saldaña. No sé si estén ya exageradamente pidiendo que el balón salió y volvió a entrar en el mismo centro. Pero no, no se ve ni que haya pasado cerca. Cicerone regresa a la cancha con el pie derecho. Después de una larga ausencia y ahora se está tomando un poquito de tiempo el equipo de Detroit. Sí. Bueno, también el árbitro no les ha dado la señal. Cicerone no había jugado desde el 11 de mayo cuando se lastimó en el partido contra Rhode Island. Aquí hay peligro, peligro. Pero no, Sacramento resuelve muy bien. El balón le llegó a el portero de Sacramento. En el momento estuvo cerca, pero no, no, señor. Sí, muy bien Jack Kerr ahí cubriendo el balón para que salga ahí Danny Vitello. Y después le cometen la falta ahí a Kerr por el desamor. Sí, inteligentemente se sostuvo ahí Jack Kerr enfrente de Amo. Y por supuesto todo el mundo en las gradas que pedía una falta, un penalty. Otro cambio, Milton. Y entró con el número 27, Yacid Matthews. Y salió con el número 21, Maximiliano Rodriguez. Así que el máximo anotador del equipo ha salido. Ha sido reemplazado por este jugador número 27. Vamos a ver qué encontramos sobre él. Yacid Matthews, 26 años, de Johannesburgo, Sudáfrica. Ha jugado muy poco. Lleva una asistencia en 14 partidos en los que ha visto acción. Todos ellos como sustituto. Así es que como que ya levantó la bandera. Sí. El coach. Un poquito. De Detroit porque sacas a tu mayor anotador. Al menos que ya haya estado agotado Maxi a lo máximo. Bueno, pues qué gol, qué gol anotó Sacramento. Se tardó, pero finalmente cayó. Sacramento ahora tratando de mantener ese balón. Tomarse un poquito de tiempo. Y en este segundo tiempo no ha habido, digamos, acciones que hayan detenido el reloj. Así o aumentado más bien tiempo al reloj. Como en el primer tiempo. Sí. Y en el primer tiempo solamente le agregó un solo punto. Un solo minuto. Sí, a menos que agregue más por los cambios que ha habido en este segundo tiempo. Sí, únicamente los cambios. Ahí tienen ustedes la estadística. Tres goles y una asistencia lleva a Russell Ciceroon. Y por eso su ausencia era muy, muy notable en las filas del Sacramento Republic desde el 11 de mayo. Ay, se animó por ahí. El jugador lanzó un tiro de muy larga distancia. Parecía que era Matthews, ¿no? El que acaba de entrar. No, Becerra. Otro también que entró de sustituto. Nos parece que está marcando una falta contra Sacramento. El árbitro contra Amal. Precisamente. El balón hacia afuera de la cancha. Es entregado hacia Vitello. Está muy cerca de conseguir otro partido sin gol anotado en contra. Pero no hay que hablar todavía. Bueno, ya hablé. 11 goles permitidos. 46 atacadas. Lleva hasta ahora 9 partidos sin gol permitido. Sacramento haciendo todo lo posible por mantener un poquito más esa posesión del balón. Y ahora es a Sacramento al que le cometieron una falta. Ahí vamos a ver cuánto. Cuatro minutos agregó el árbitro. Cuatro minutitos. Y yo creo que un minuto por cambio. Se van a ir muy rápido para el Detroit City. Y muy despacio para el Sacramento Republic. Pero por ahora con este tiro, pues Sacramento ya ahí se puso unos 20 segundos. Este balón se va hacia afuera de la cancha. Será saque de manos para Sacramento. Y en el momento gentilmente le entregan el balón inmediatamente ahí a Parano. Y Parano haciendo sus... Demostrando ahí sus alardes futbolísticos. Todo lo posible por hacer que se pase un poquito más el tiempo. Por ahora ya se ha comido un minuto de los cuatro. Gerd con el pecho recibe el balón. Ahora es Luis Felipe contra dos, tres alrededor suyo. La marca... ¿Marcó mano? Sí, la mejor mano ayer, Luis Felipe. Vamos a ver qué hace con ese balón. Williams. Casi todo el equipo por allá en frente de la portería defendida por Vitello. Todo el equipo de Detroit. Y también varios de los jugadores de Sacramento. Más bien dicho todos. Con la excepción de... El balón se va hacia afuera de la cancha. El único que está un poquito alejado era Parano. Otro minuto más que se fue. Dos minutos le quedan para que Sacramento consiga su segunda victoria consecutiva. Las dos fuera de casa. Sacramento es el único equipo en la liga en que está invicto en todos sus partidos fuera de casa. Muy buena temporada de visitante de Sacramento. Muy buena. Claro que ha habido empates, ¿eh? Pero no ha habido derrotas fuera de casa. Esperándose hasta... Que el balón tome su último bote hacia afuera. Danny Vitello. El nativo de Mazzapecua, Nueva York. Ya estamos en los últimos 55 segundos. Pondigo usted mejor 50 segundos. Esta afición se merece elogios. Sí, protestó bastante el gol. Sí. Pero no pasó más. No. Y como... Yo creo que cada afición verá reclamado ese gol. Sí. Pero respetuosamente. Sí, de manera deportiva. Un buen pase por allá. Hacia el área mayor defendida por Sacramento. Mantiene, mantiene el balón. El equipo local, pero ahora se va hacia afuera de la cancha. Y yo creo que con esto... Creemos que va a ser todo porque el saque va a ser para Sacramento. Y ya llegamos a los cuatro minutos que añadió el árbitro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!